Me está gustando muchísimo, como experiencia de cliente, encantado. La verdad es que he estado en varios de ellos y el entorno de generosidad a la hora de también contar un montón de iniciativas propias de empresas que te dan a ti la posibilidad de comparar con lo que tú tienes y ver dónde estás, entonces es muy interesante. Y luego la variedad entre una empresa cliente, una empresa proveedora de servicios que te puede dar a esas iniciativas cierto valor a la hora de trabajarlas. Pues yo creo que sobre todo una visión global de cómo está en estos momentos concretamente el Customer Experience. Es algo de lo que todo el mundo habla, pero luego la realidad es que la experiencia que tenemos como cliente y la que tenemos como proveedor de servicios no es la misma. Queremos unas cosas, somos muy exigentes, pero luego a la hora de darlas también tenemos que tener esas exigencias. Es mucho más complicado el tener empatía cuando no eres tú el que recibe el servicio. Entonces, trabajar estas experiencias que han tenido otras empresas, yo ya te digo que es muy enriquecedor. Gracias. 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 Gracias.